Tenemos un estado del tiempo sumamente especial esta mañana, tienen que ver quién nos acompaña, miren, más guapa que nunca. Adelante. Llueva, se caiga el cielo y truene, lo único que tú quieres es que yo te traiga el huele. Llueva, se caiga el cielo y truene, lo único que tú quieres es que yo te traiga el huele. ¡Ey! ¡Vamos a darla! Igual, devuelve aquí siempre. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, bienvenida! ¡Un saludo para toda la gente linda de Ciudad América! ¡Ey! ¡Los extrañaba! ¡En serio! ¡Estaba hasta nerviosa! ¡Otra vez estar aquí con ustedes! ¡Larepinta! ¡Larepinta! ¡Regresó a casa! ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues muy contenta, muchas cosas buenas pasando en este momento. Bueno, Alan, tú mismo sabes... Pues dile, dile, ya que estás aquí de mi cadaza. Bueno, quiero decirles que solo faltan dos días para el gran estreno de... Al final, todo queda en familia, que va a ser espectacular. Muy, gracias a Dios, primeramente, el público que siempre le da la oportunidad a uno y nada, lo importante siempre es estar perseverando. Así que, gracias. Ahí estamos, estrenamos, ya lo sabes, este domingo 876, en tu primer gran programa, estrenando Eugenio Derbez, entre muchos otros. Pero ahí está, ahí va a estar. Porque al final, todo queda en familia. Claro que me quedé con ustedes. Y mira, la familia sigue creciendo. Sigue creciendo, mira. Se queda Jimen con nosotros. Ya me quedo, muchachos. Estamos felices de recibirte, mi Jimen. Está tu casa. Nadie hace el weather como tú. Yo he estado. Te caiga el suelo. ¿Cómo estás?